Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers Premium Finish WFC02 Optimus Prime y no, WFC02 Megatron y SS02 Optimus Prime y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno, acá podemos ver el modo robot de este Optimus de esta misma serie Premium Finish, pasamos a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos ver su modo vehículo que como sabemos es un camión Freakliner modelo FL86 que es el mismo que también tiene como modo alterno en G1 y bueno, precisamente Optimus, bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y acá podemos ver a Megatron FWFC02 en su modo robot precisamente junto con su cañón de mano y su espada y bueno, y acá podemos verlo en su modo alterno el cual es un tanque Cybertroniano y bueno, y esas eran todas las imágenes de Optimus y Megatron de Premium Finish y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao